Muy buenos días a todas y a todos, hoy 15 de marzo del 2022, siendo las 8.40 de la mañana, se da inicio a la sesión número 8 de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, por lo que solicito a mi secretaria, la regidora Beatriz Plasencia, que proceda a tomar la lista de asistencia, por favor. Con mucho gusto, buenos días. Buenos días. José Mario Únigues Franco. Presente. José, perdón, Óscar Orlenas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Karina González Pérez, presente. Guilea Arnett María Aguaro Aguaro Aguaro, presente. Susana Jaime Mercado. Francisco Javier Acerzandrete. Justifico. Rosa Adriana Reynoso Valera. También justifico. Le informo, presidente, que hay cinco ediles presentes. Muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla la siguiente orden del día, por lo que le solicito a mi secretaria, la regidora Beatriz, le dé lectura a los asuntos agendados, por favor. Asunto número uno, registro y asistencia y declaración de juego. Punto número dos, propuesta de orden del día y en caso de aprobación. Punto número tres, presentación de la propuesta para la elección de artista que se presentará en el disertamen, señorita, de Pabril 2022. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Si bien a bien aprobar la orden del día, me lo hacen saber con su mano levantada, por favor. Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al punto número tres. Secretaria, por favor. El punto número tres es presentación de la propuesta para la elección del artista que se presentará en el certamen, señorita, de Pabril 2022. Muchas gracias. Se les hizo llegar a cada regidor el oficio del jefe de festividades, Elías Omar, en el cual tenemos dos artistas para el certamen Tepabril 2022. Uno es Dani Oshan y el otro es Manuel Turizo, que sí me gustaría, si lo ven a bien todos los regidores, darle el uso de la voz al ciudadano Elías Omar González, para que nos haga, nos dé una introducción de los dos artistas y cuál es mejor que el otro. Adelante, no sé si lo ven a bien. Adelante. Muy buenos días, presidente de la comisión. Buenos días, regidores. Bueno, como sabrán, pues ya estamos con los últimos preparativos rumbo al certamen de señorita Tepatitlán 2022. Las propuestas que les hacemos llegar, en base, obviamente, a todas las negociaciones previas que tuvieron que haber para poder elegir, ir disminuyendo las opciones de artistas, porque, como sabemos, bueno, evidentemente las fechas de muchos están ocupadas. Evidentemente no podemos negociar tan fácil con cada uno de ellos, porque vienen agendas pospuestas por parte de sus giras. Entonces, las opciones que se vienen a presentar, como lo mencionó el regidor presidente de la comisión, es Dani Ocean, con el precio estipulado de dos millones 900 mil con el IVA incluido, y Manuel Turizo de tres millones 472 mil 840 pesos. En la página número 4, ustedes pueden revisar un estado financiero de cómo viene estipulado el costo de los ingresos y egresos que estipularía el certamen. En primera instancia tenemos a Manuel Turizo, vienen estipulados los costos de cuánto costaría cada boleto y en qué zona. Viene el estimado, en la parte derecha podemos ver la estimación de boletos ingresados, y en el caso de llenar el estadio, cuántos ingresaría en cada uno. También viene un reporte general, dentro de los ingresos y egresos de la feria en la parte del centro, donde podemos ver las variaciones de un artista y otro. En la parte de egresos, publicidad está en ceros, porque ese egreso se va a contemplar dentro del recurso de la publicidad total de la Feria Tepa Abril. Entonces, es por eso que en este caso no es tomado en cuenta la publicidad, ya que ese costo lo absorberá directamente la publicidad de la feria en total. Sabemos que el certamen es el preámbulo de la Feria Tepa Abril 2022, y es por eso que no está considerado como un egreso del certamen, sino de la feria en general. El egreso del certamen, como pueden ver, es el mismo costo para todos. Sabemos que, siendo cualquier artista, es el mismo egreso que lleva la producción del certamen como tal. Hablamos de vestidos, maquillaje, peinado, fotografías, pasarela, producción. Toda esa parte tiene el mismo costo, sea cual sea el artista. Y lo que nos varía los ingresos y egresos de la feria, pues es dependiendo cuál de las dos opciones se elegiría para poder estar dentro del certamen de señorita Tepatitlán 2022. Es cuanto. Muchas gracias, Elías. Una pregunta que yo ya la sé, pero me gustaría que se las compartieras. ¿En qué nos pudiéramos basar para escoger a Turizo o escoger a Dani Oshan? ¿Seguidores? Bueno, me gustaría que tú lo externaras. Sí, bueno, evidentemente se hicieron varias pruebas para poder validar qué mercado o qué sector estaba dispuesto a visitar. En base también al número de seguidores, en base al número de reproducciones en todas las redes sociales que actualmente manejan todos estos grandes artistas. Entonces, a mi humilde punto de vista, pues sabemos que Manuel Turizo podría generar un mayor impacto dentro del certamen. Y sabiendo también que el objetivo de este gobierno es dar una buena carta de presentación rumbo a la feria Tepatitlán y sabemos que lo pudiéramos hacer con este artista. Muchas gracias. Muchas gracias. Es correcto, se realizaron algunas encuestas. Checamos los números de seguidores y efectivamente la opción de Manuel Turizo, aunque es un poquito más elevada en costo, representa mucha más calidad que Dani Oshan. Que de antemano digo, no soy muy fan de este tipo de música. No me desagrada, pero no soy experto. Entonces, pues ahora sí que si lo ven a bien, escoger a uno de las dos cotizaciones para el certamen Tepabril 2022, que me lo hagan saber. O si tienen alguna otra opinión, regidor, o algún otro comentario, Yuli, regidora, ¿no? Yo nada más estoy viendo que te ponen aquí que son gastos independientes a lo que incluye su costo a cobrar, pues, que se supone que todos estos pruebas para el staff, para todo esto, corre por el municipio, corre por cuenta del municipio. Te piden aquí pruebas de COVID, te piden aquí pago de seguridad para el evento. Eso corre por parte del municipio. Así es. Bueno, en realidad lo único que corre por cuenta del municipio, porque a mí también me generó la duda en su momento, lo hablamos con Conny Romero, era solamente la seguridad para el evento. Bueno, sabemos que nosotros como gobierno tenemos que darle seguridad al evento y esa obviamente corre por nuestra cuenta. En el caso de camerinos, se refiere a las instalaciones de camerinos ya establecidas. Sabemos que dentro del Estadio Tepa Gómez ya hay camerinos predeterminados, donde pueden hacer uso y manejo los artistas y la producción del cantante. El pago de impuestos y sindicatos, que a mí también me generó la duda, le decía a Conny, pues, ¿qué es eso, verdad? Para nosotros también podérselo presentar al comité, a la comisión, perdón, y que ellos decidan. Los pagos de impuestos se refiere a los permisos que nosotros tenemos que absorber como gobierno municipal para poder llevar a cabo el evento. Y las pruebas PCR COVID-19 para talento y staff, en su momento iba a ser un gasto adicional, pero después de la negociación, ella dijo, no, yo absorbo ese gasto sin problema. Yo me encargo de que les hagan las pruebas, porque también recordemos que tienen que tener acercamiento directo con el artista y todo el staff. Entonces, ahí es donde la empresaria también hizo la observación de que dijo, no, ¿sabes qué? Yo me encargo para que, ahora sí que personal directo de ellos, les hagan las pruebas pertinentes de PCR COVID. Es cuando. Muchas gracias. Muy bien, pues, si lo ven a bien, ahora sí que, ¿quién prefiere a Manuel Turizo o a Dani Ocean? Me lo hacen. El número uno es, el que está en la cotización es Dani Ocean y el número dos, el artista número dos es Manuel Turizo. ¿Quién está a favor del artista número uno? Me lo hacen saber con su mano levantada. Y a favor del número dos, pues, se aprueba, se aprueba por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto, por favor. Punto número cuatro, puntos varios. No sé si alguien tenga algún punto vario. Muy bien, pasamos al próximo punto, regidora, por favor. Punto número cinco, clausura. Siendo las ocho cincuenta am, da por terminada la comisión número ocho de espectáculos y festividades cívicas. Que tengan un excelente martes, regidores. Gracias.